Te imagino tan dulce frente a mi Te imagino que llegas y te abrazo y ya siento un perfume de jazmín Me tomo de la mano, los dos nos escapamos, te veo y soy tan grande, pienso en ti Cae la noche, pienso en ti, luna llena, pienso en ti, me recuesto y entre sueños, pienso en ti Pienso en ti, amanece, pienso en ti, sale el sol, pienso en ti, otro día te imagino, pienso en ti Me despierto, sin ti no soy feliz, te recuerdo, tan dulce frente a mi Miro y no me miras, te agranda más mi pena, pero yo sé que estás pensando en mi Cae la noche, pienso en ti, luna llena, pienso en ti, me recuesto y entre sueños, pienso en ti Pienso en ti, amanece, pienso en ti, sale el sol, pienso en ti, otro día te imagino, pienso en ti Cae la noche, cae la noche, pienso en ti, luna llena, pienso en ti, me recuesto y entre sueños, pienso en ti Pienso en ti, amanece, pienso en ti, sale el sol, pienso en ti, otro día te imagino, pienso en ti Pienso en ti, amanece, pienso en ti, el sol, pienso en ti Gracias.